Soy el ingeniero Felipe de Jesús Muñoz Chabela, soy ingeniero agrónomo, tengo 20 años de experiencia en el desarrollo rural y lo que estamos buscando es trascender con el conocimiento y el expertise que hemos adquirido resolviendo problemáticas de diferente índole en otras industrias, en nuestra industria agrícola, en diferentes temáticas que es producción, distribución, comercialización, capacitación y lo que vamos a hacer es ponerlo en manos de nuestro ejido para que juntos podamos transformar la riqueza que tenemos nosotros que es nuestro ejido, nuestras sierras, nuestra agua y nuestro ambiente. Lo que buscamos es modernizar a través de la innovación, de la capacitación y para eso necesitamos estar unidos primero, tener una mayoría calificada y ir a gestionar esos proyectos en diferentes dependencias. Una de las propuestas que estamos teniendo el día de hoy nosotros es que tenemos un problema de invasión aquí en el ejido, ahorita lo que estamos buscando es tener mayoría calificada para poder hacer la gestión de repartir el cerro de la 3 de mayo en vez de que nos sigan invadiendo ya lo vamos a tener que repartir. Otra de las propuestas que traemos es el tema, en este caso es que tenemos muchos de nuestros compañeros más en las áreas de temporal que a veces no tenemos recursos para el tema de médico y medicinas, entonces vamos a implementar lo que es un consultorio médico ejidal y una farmacia ejidal y eso es algo que tenemos que tener salud para poder salir a producir nuestras sierras. La participación de la mujer, ahorita actualmente ya van 250 ejidatarias y ahorita tenemos que hacer partícipes así como atesoran el recurso y hacen rendir el gasto en los hogares. Entonces ahorita muchas de nuestras compañeras, con ese amor que han atesorado el presupuesto de su casa, queremos que atesoren los bienes del ejido para hacer que esto funcione y tengamos más rentabilidad a través del tiempo. Siempre la mujer ha sido una protagonista en nuestra vida, nosotros siempre como buenos mexicanos respetamos a nuestra madre, respetamos nuestras creencias y en este caso tenemos que darle una parte importante en esta participación ciudadana. Pues atrás ni para agarrar impulso, tenemos que ir pensando hacia adelante, los conflictos del pasado ya no hay que enfrascarnos, hay que buscar siempre lo que es lo nuevo, lo futuro y ahorita todos estamos con la misma actitud, que queremos progresar y para el progreso debemos de dejar buscar culpables y tenemos que hacernos responsables de nuestras acciones y buscar cómo podamos trascender en esta vida. Tenemos que tener una victoria contundente para en este caso no existan los problemas que hemos estado viviendo, ya basta de conflicto, lo que necesitamos es ser un ejido protagónico y para eso necesitamos la mayoría de todos y con el apoyo y el voto de confianza de mis compañeros ejidatarios lo vamos a lograr. Y ya saben que unidos llegamos lejos.